¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjala, déjala sufrir Tanto de pasión por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Tanto de pasión, déjame sentir Yo no quiero morir Tango de pasión, tu puñal de amor Yo no quiero sufrir Tormenta de pasión con ella y yo Caliente boca quiero amar Llamas que no se apagan más Déjala, déjala sufrir Tanto de pasión por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Tormenta de pasión por ella y yo Caliente boca quiero amar Llamas que no se apagan más Llamas que no se apagan más Déjala, déjala sufrir Tanto de pasión por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Tanto de pasión por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Bésame en su respiro, amor